El caso de Emani hundió a Samuel García, después de que intentó en las autoridades de Nuevo León crear, después de la desaparición de esta muchacha que se encontró ahí en la cisterna, después de varios días crear la ilusión de que todo ha sido culpa de ella, de que bueno, eso fue una mala copa de que ella se cayó y se accidentó, todo le pasó por ser una borrachina Esta es la versión que difundió Azucena, Milenio, un montón de periodistas, el propio Fiscalía de Nuevo León y el propio también Samuel García Y después nos dimos cuenta que es completamente falso, hubo atrás, finalmente fue un feminicidio Ahora está sucediendo lo mismo en Jalisco, está exactamente lo mismo ¿Qué pasa con los gobiernos de movimiento ciudadano? Que son cómplices de verdaderos delincuentes Porque ¿qué pasa allá? En Jalisco se destapa un escándalo tremendo en donde una señora, después de revelar que la estaban amenazando de muerte incluso ahí hasta le ponían de manera clara y muy directa en su propia casa que le iba a ir muy mal y fue, o sea, todo esto, no hicieron nada las autoridades, cumplió la amenaza la persona y ahora dice la Fiscalía de Nuevo León ¿Qué creen? Que ella solita fue la culpa de ella solita ella, porque la prendieron fue culpa de ella que ella misma lo hizo ¿Qué? O sea, otra vez este tipo de cosas Aquí sí vemos como realmente los gobiernos de movimiento ciudadano o sea, dicen que son muy progres y dicen que defienden mucho a las mujeres y al final cuando hacen este tipo de cosas muy feas acaban echando la culpa a ellas mismas protegiendo a los verdaderos delincuentes es insólito lo que está pasando en Jalisco de nuevo, otro gobierno de movimiento ciudadano y honestamente creo que en ese caso son peores que los gobiernos panistas y a ver que los panistas también son de lo peor pero en el momento ciudadano son muy, 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 muy insólitos lo que hacen como acaban revictimizando de una manera clara a las propias víctimas o sea, ya lo vimos dos es un caso muy parecido al de caso de Bani ahora el caso de Jalisco y la verdad es que estos son los que dicen que defienden a las feministas a los progres Nueva Onda porque así se venden los de muchos ciudadanos es insólito bueno, este mando va a contar Pueblo Romero Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Nacho pues se repite un nuevo caso de Bani tristemente ahora de nombre Luz Raquel y no se da en el estado de Nuevo León pero se da en Jalisco Alfaro le repite repite esta pues esta práctica que realizó el gobierno de Nuevo León de Samuel García de intentar revictimizar a la víctima de intentar responsabilizarla sobre su muerte y es que vamos a recordar un poquito de lo que denunciaba Luz Raquel Luz Raquel él era la madre de un niño que tenía discapacidad al cual pues algunas ocasiones asegura pues entraba en algún tipo de crisis y bueno esto tenía muy molestos a algunos vecinos que pues les incomodaba el ruido del niño a lo cual empezaron a amenazarla empezaron a pues sí primero de manera verbal y ya de ahí haciendo pintas haciendo rayoteos en algunas paredes intentando pues pues amenazando de lleno a la mamá a Luz Raquel con quemarla con pues sí quitarle la vida así tal cual vamos a ver un video que se dio de todavía Luz Raquel cuando tenía vida donde pues sí daba daba a conocer las amenazas de las que estaba siendo objeto el profesor siguió fregando fregando y fregando se metió con mi hijo y de manera verbal diciendo que era un mongol lo que hice creadme lo que no me hace sentir orgullosa pero todo sea por defenderme a mí y a mi hijo y ahí están algunas de las imágenes que se dan a conocer sobre el caso de Luz Raquel ahí está pues las pintas que hacían cercano a su domicilio en las escaleras que accedían a su departamento después de todo esto ¿qué pasa? pues pues si pierde la vida le quitan la vida ahorita vamos a hablar de ello porque pues aparentemente para la fiscalía pues no le quitaron la vida sino ella misma se la quitó vamos a ver lo que dice la fiscalía ahora resulta Fiscalía de Jalisco sugiere que Luz Raquel se prendió fuego a sí misma la Fiscalía del Estado ofreció una conferencia de prensa en la que pretendió dar a entender que Luz Raquel Padilla mujer que fue quemada el pasado 16 de julio en Zapopan podría haberse autoinfligido las heridas que terminaron con su vida el titular de la dependencia Luis Joaquín Méndez Ruiz señaló que una de las líneas de investigación que actualmente están siguiendo tiene que ver con la compra de dos botellas de alcohol y un encendedor que la víctima habría realizado el día de la agresión que terminó con su vida el funcionario presentó una cronología en la que se ubica a Luz Raquel saliendo del domicilio en la cronía en compañía de su hijo y siendo transportado por familiares a otra colonia del mismo municipio en donde se disponía a dar una serie de cursos posteriormente fue ubicada en una farmacia cercana en donde habría adquirido dos botellas de alcohol etílico siendo identificado por el encargado de las diligencias posteriores después habría acudido a una binatería en donde compró un encendedor rojo el cual aseguran es el mismo que se aseguró en el lugar de los hechos Méndez también presentó los videos que ahora se filtran en medios de comunicación locales en los que se observa a luz Raquel manipulando las cámaras de vigilancia de su edificio y encendiendo un objeto en la puerta de su departamento los cuales habrían sido facilitados por la familia del presunto responsable durante toda la comparecencia Méndez insistió en que su objeto no es revictimizar ni culpabilizar a nadie y que la y que la de la autoagresión no es la única línea de investigación que están siguiendo sin embargo únicamente presentó evidencias que sirven para sustentar dicha hipótesis recordemos inmediatamente después de que se da este suceso hay una detención de un sujeto pues que presuntamente habría sido el que habría estado realizando amenazas en contra de Raquel vamos a ver el video que publica ahí este la fiscalía del estado de Jalisco sobre pues en el momento en el que Lux Raquel habría ido a comprar este encendedor que se encontró en el lugar de los hechos entrando ahí pasan los segundos ahí lo podemos ver compra digo no podemos ver que compra un encendedor porque la cámara está muy lejos pero ahí está supuestamente pues en esta vinatería compró Luz Raquel un encendedor y previo a esto habría ya comprado dos botellas de alcohol que curioso no que curioso que pasa igual que aconteció en el caso de Devaney donde pues intentaron dar a entender desde un principio que Devaney habría caído de manera este infortuita en esta cisterna y habría perdido la vida debido a que se golpeó se ahogó no sé después de tres peritajes se llega a la conclusión de que no de que es un feminicidio aquí después de todos los videos que hay de todavía Raquel con vida pero este caso es todavía peor porque aquí Raquel amenazaba digo anunciaba que estaba recibiendo amenazas que la estaban amenazando con quitarle la vida y después de que se da de que la misma fiscalía no hizo nada en ese tema de que el mismo gobierno del estado no brindó protección a luz Raquel quieren intentar responsabilizarla a ella misma de que por alguna razón que nadie va a entender jamás ella decidió acabar con este acoso quitándose la vida pues ahí está un caso similar todo o peor que el de Devane donde vemos de nueva cuenta pues al gobierno del estado de la mano de la fiscalía pues intentando tapar este tipo de hechos de inseguridad que se dan en sus estados otro estado gobernado por movimiento ciudadano amigos los invito a que le den like compartan y se suscriban ya saben abajito les estoy dejando como siempre mis redes sociales para que vayan y se sigan informando y nos estamos viendo en un próximo video a que le den Gracias.